Una iniciativa que cuando uno lee en detalle sobre la misma realmente te enternece, te toca el corazón. Lo que han estado haciendo por 21 años en la Puerto Rican Arts Alliance en Chicago. Está con nosotros Carlos Hernández Falcón. ¿Por qué? Porque esta entidad que lleva toda esa trayectoria que les he comentado en la ciudad de Chicago, una vez pasa el huracán María por Puerto Rico. Y bueno, lo que estamos viviendo actualmente luego de los terremotos de principio de año, pues dijeron, ¿cómo ayudamos? ¿Cómo podemos promover que esa actividad artística tan prolífica que se da en Puerto Rico se pueda seguir llevando a cabo y que pueda trasladarse a la ciudad de Chicago? Entonces en ese contexto desarrollaron la serie Puerto Rico Vive para promover esa participación y ese tránsito de puertorriqueños entre la isla y el continente. Bienvenido, don Carlos Hernández Falcón, fundador y director ejecutivo. Un placer tenerla aquí. Gracias por la invitación y me alegro que pudiste darle ese resumen.